La competencia del abuelo, el abuelo de los teques de barbita blanca, a la tuve, esto es, esto es, yo la fui, yo la fui! ¿Cómo quieres que tan pronto, olvida el mal que me acechó, oldita el mal que me acechó? Te quiero y no me quieres Te adoro y no me sientes Te adoro y no me sientes Estamos en el rancho esta noche disfrutando, trayendo el carnaval La Pachi no se olvide, que el mismo carnaval de esta noche Ya con su margen Astro Rey Se repite en Jujuy, San Salvador 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Y no me sientes Que pena siento por ti Como quieres que te ha explotó Olvida el mal que me hace yo Olvida el mal que me hace yo Bueno a mi no, eso no, de vuelta si suena acá Si, si suena acá ya está Pero si arriba Estamos acá en la prueba de sonido Para debutar en esta temporada en Carlos Paz Acá en el Luxor Así que bueno, te vamos a estar esperando Presentando Hijo de la Tierra con los tequis Todos los lunes Y de febrero y enero Te vamos a estar esperando acá en Carlos Paz En el Teatro Luxor A partir de las 9 y media de la noche Un beso No somos nada de amor Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada La alegría del carnaval Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada La alegría del carnaval Ensalgados por las calles, se van sumando a la alegría Para el mundo ya terminó, para nosotros no se han empezado No llore el carnaval, que no ha terminado Ensalgados por las calles, se van sumando a la alegría Ensalgados por las calles, se van sumando a la alegría No tengo bandera, no tengo mojón Solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada Ensalgados por las calles, se van sumando a la alegría Ensalgados por las calles, se van sumando a la alegría